Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, hoy tenemos otro tema bellísimo del Padre Nuestro Importantísimo, dificilísimo Por lo menos en lo que corresponde a nuestra parte Y he querido grabarlo aquí con un confesionario de Magdala Porque aunque no es el único modo en que Dios nos perdona Es el normal, es el habitual en la iglesia católica Y quiero que vean, aquí tengo las manos que imploran misericordia Aquí tengo los clínex para que podamos llorar con tranquilidad nuestros pecados Y vamos a hablar hoy de la imploración que hacemos A Dios Nuestro Señor de perdonar nuestros pecados El Señor al enseñarnos esta oración Nos puso un como que es bien difícil y es bien exigente Vamos a tratar de reflexionarlo en el contexto de la Sagrada Escritura Y obviamente cuando pedimos que nos perdone Dios como nosotros perdonamos También estamos implorando de Dios la gracia de que nos ayude a perdonar Es obvio que todos pecamos, dice la Escritura Hasta 70 veces 7 los justos pecan 70 veces 7 los pecadores mucho más Entonces todos pecamos, todos ofendemos a los demás Todos ofendemos a Dios Es parte de nuestra naturaleza caída, herida por el pecado Pero también es parte importante de nuestra oración El que nuestra alma se sane Y se sana cuando Dios nos perdona Por eso he querido hacerla aquí Repito, no es una conexión estricta La petición del perdón de los pecados en el Padre Nuestro Con el sacramento de la confesión Pero yo la quiero hacer una conexión estricta Además, hoy es Viernes de Dolores Viernes de Dolores es el viernes anterior a la Semana Santa Contemplamos sobre todo los dolores de la Virgen También antiguamente esta semana previa a la Semana Santa Se llamaba la Semana de Pasión ¿Por qué? Porque Jesús está ya viendo la cercanía de su pasión Está sufriendo espiritual y moralmente La cercanía a la inmediatez de su pasión Semana de Pasión, Viernes de Dolores Solo por casualidad Y aunque no coincide la fecha Porque es variable la Semana Santa Pero el Viernes de Dolores del año 77 Yo conocí al primer Padre legionario de Cristo Que me llevaría bien pronto a mi vocación La conocí el Viernes de Dolores Conocí a este Padre Lorenzo Gómez El miércoles de la Semana Santa Fui a un retiro vocacional Y el domingo de resurrección 10 de abril Decidí ser legionario de Cristo Cosa que he podido mantener hasta el día de hoy Con la gracia de Dios Así es que este Viernes de Dolores para mí Tiene un significado precioso Vocacional, sacerdotal, bellísimo Se lo comparto para que me encomienden No para que me manden mensajitos piadosos Que les agradezco mucho Sino para que me encomienden Vamos pues a hablar aquí En Magdala, en esta capilla Delante de este confesionario De la imploración que hacemos a Dios De perdonarnos nuestros pecados De la imploración que hacemos a Dios Mis queridos peregrinos Tenemos en el Padre Nuestro Una especie de desaguadero Si me permiten la expresión Una especie de drenaje importantísimo Porque nuestra condición humana Desde el pecado original hasta el día de hoy Nos lleva querámoslo o no Al pecado, a la ofensa A la deuda como se decía antes Perdona nuestras deudas Como nosotros perdonamos a nuestros deudores La petición estricta que hace aquí El Padre Nuestro es que Dios nos perdone Ayer hablábamos Comiendo un pancito delicioso Que Dios nos proveyera Lo necesario para la subsistencia Y dijimos que no solamente era para el cuerpo Sino también para el alma No solo para mí Sino para nosotros Para la humanidad entera No solo una esperanza Pasiva y perezosa De proveeduría de Dios Sino también mi colaboración responsable Para mí, para mis hermanos Para todos los seres humanos Bien Pero dijimos que eso no basta Para la vida humana Hay otro campo paralelo Innecesario Que es el perdón de los pecados Me van a permitir Una analogía un poco burda Si quieren un poco burda Pero importante Cuando nosotros diseñamos una casa Una casa preciosa Vamos a vivir aquí Sí, vamos a vivir Y aquí vamos a recibir a nuestros huéspedes Aquí vamos a tomar el sol Aquí vamos a cocinar Y Aquí vamos a ir al baño Necesitamos también pensar En ese aspecto De la vida humana Y moralmente Espiritualmente También necesitamos ir al baño Necesitamos pedir perdón Y perdonar a Dios Cuando hablamos de este tema En la peregrinación de sanación Fue Ya lo he repetido También en esta El planteamiento esencial De la sanación Es este Amar a Dios Sobre todas las cosas Y a nuestro prójimo Como a nosotros mismos Es decir Si yo no me amo No puedo amar al prójimo Esta Esta proporcionalidad Que existe Entre el amor a Dios El amor al prójimo Y el amor a mi mismo Vale también En la petición que hacemos En el Padre Nuestro Perdóname Señor Como yo perdono ¿Por qué? Porque yo tengo Un solo y único corazón Si mi corazón Está endurecido Hacia mi hermano También está endurecido Hacia Dios Si mi corazón Está empedernido Decimos Empedernido Es decir Hecho de piedra Hacia Dios Y no le pido perdón Estoy empecinado En mi pecado También estoy Estoy empecinado Y empedernido Respecto a mi hermano Entonces Esto que contemplábamos En la sanación Como una Proporcionalidad Entre el amor Aquí lo aplicamos A una proporcionalidad En el perdón Es decir En esa parte Muy humana Muy natural Universal Y es que todos fallamos Querámoslo o no Fallamos Porque somos seres humanos Errare Humanum est Dice el proverbio latino Errare Humanum est Es propio De los humanos El equivocarse Cuando esa equivocación La hago respecto A uno de mis hermanos De mis compañeros De mis amigos Lo estoy ofendiendo Estoy haciéndole Algo que no debería Bien Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Vamos a ver Que nos dice El catecismo Es precioso Esta petición Es sorprendente Me atrevo a decir Casi casi Inquietante Si me permiten La expresión Si solo comprendiera La primera parte De la frase Perdona Nuestras ofensas Podría estar Incluida Implícitamente En las tres Primeras Peticiones De la oración Del Señor Ya que el sacrificio De Cristo Es Para la remisión De los pecados Pero Según el segundo Miembro De la frase Nuestra petición No será Escuchada Si no hemos Respondido Antes A una Exigencia A una Condición Que Importante Queridos Hermanos Que Jesús Nos haya Enseñado Esta petición Con una Condición Con una Condición Nuestra Petición Se dirige Al futuro Nuestra Respuesta Debe Haberla Precedido Una Palabra Las une ¿Cómo? ¿Cómo Nosotros Perdonamos A los Que nos Ofenden? Es interesante Que aquí Siendo el Pecado Estrictamente Personal Seguimos Hablando En plural ¿Por qué? Porque el Pecado Daña La Comunión Daña La Convivencia Daña Las Relaciones Raramente Yo hago Un pecado Una Ofensa Algo Que Este Mal Hecho Que Se Quede Solamente En Mí Hay Algo Que Siempre Daña Y Afecta A los Demás Perdona Nuestras Ofensas Vamos A ver Que nos Dice El Catecismo Sobre La Primera Parte Con Con una audaz Confianza Hemos empezado A orar A nuestro Padre Suplicándole Que su nombre Sea santificado Le hemos pedido Que seamos Cada vez Más Santificados Nosotros Pero Aún Revestidos De La Vestidura Bautismal No Dejamos De Pecar De Separarnos De Dios Ahora En Esta Nueva Petición Nos Volvemos A Él Como El Hijo Prodigo Y Nos Reconocemos Pecadores Ante Él Como El Publicano Fíjense Que Hermoso Perdona Nuestros Pecados Nuestras Ofensas Es decir Nos Estamos Reconociendo Pecadores Si yo Llego Como El Fariseo A la oración Me salto Esta frase Del Evangelio Del Padre Nuestro Me la salto No, no me la puedo saltar Porque soy ser humano Nuestra petición Empieza Con una Confesión En la que Afirmamos Al mismo Tiempo Nuestra miseria Y su Misericordia Pedimos A Él Porque es Él El Ofendido Pedimos A Él Perdón Porque En todo Caso Le ofendemos A Él Siempre Cuando Ofendemos A nuestro Pójimo Cuando Faltamos A cualquiera De los Mandamientos Estamos Faltando A la Alianza De Dios Nuestra esperanza Es firme Porque En su Hijo Tenemos La redención La remisión De nuestros Pecados El signo Eficaz E indudable De su Perdón Lo encontramos En los Sacramentos De la Iglesia Los Sacramentos De la Iglesia No es Algo Subjetivo Me parece Sentí Dejé De sentir Sino Es algo Concreto Objetivo Voy Digo Mis Pecados Arrepentido Y recibo La absolución Dios Me Perdona Ahora Bien Lo temible Es que Este Desbordamiento De Misericordia No puede Penetrar En nuestro Corazón Mientras No hayamos Perdonado A los Que nos Han Ofendido Es Claro Jesús Nos ha Enseñado Una serie De parábolas Una serie De momentos Bellísimos Y muy Exigentes Donde Dice Que no Podemos Recibir El perdón Si nosotros No perdonamos A los Demás El Amor Como el Cuerpo De Cristo Es Indivisible No podemos Amar A Dios A quien No Vemos Si no Amamos Al hermano Y a la Hermana A quienes Si Vemos Al negarse A perdonar A nuestros Hermanos Y hermanas El corazón Se cierra Su dureza Lo hace Impermeable Al amor Misericordioso Del Padre En la Confesión Del propio Pecado El corazón Se abre A su Gracia Ya lo Dije Antes Y lo Quiero Repetir El tema Del perdón Es un Tema De Mi Corazón Del Estado De mi Corazón Y aquí Quiero decir Una media Palabra Me he encontrado A muchas Personas Que les cuesta Perdonar O no saben Cómo Perdonar O dicen Que no sienten Que han perdonado ¿Por qué? Porque sienten Cosas feas A la persona Que las ofendió Porque se acuerdan De las ofensas Que les hicieron Porque sienten Rabia Quiero recordarles Aunque solo sea De pasada Que el perdón Es fundamentalmente Un acto De la voluntad No de la sensibilidad Lo específico Del ser humano En estas cosas Es Su razón Y su voluntad Su inteligencia Y su voluntad Es con la inteligencia Y con la voluntad Con las que yo me pongo De frente A las ofensas Que hice O que me hicieron Si yo la hice Para pedir perdón Que a veces Cuesta mucho Si me la hicieron Para perdonar Jesús nos va a pedir Una cosa Bien seria Perdonar hasta Nuestros enemigos A los que nos hacen mal A los que nos persiguen A los que nos matan Perdonarlos Es obvio Que no puede ser Una cosa De la sensibilidad Porque la sensibilidad Tiene unas leyes Que no dependen De mi inteligencia Y de mi voluntad La sensibilidad Va libre Tiene sus propias leyes Como la sensibilidad De los animales Al negarse A perdonar A nuestros hermanos Y hermanas El corazón Se cierra Su dureza Lo hace impermeable Al amor misericordioso Del Padre En la confesión Del propio pecado El corazón Se abre A su gracia Quiero recordar Es lo que significa Un corazón Contrito Contrito Significa cuando yo Cojo dos piedras Dos piedras De río Y las golpeo Hasta que se rompen Eso significa Un corazón Contrito Un corazón Roto Un corazón Abierto Un corazón Que no teme Mostrar lo que tiene Dentro Corazón Contrito Y humillado Esta petición Es tan importante Que es la única Sobre la cual El Señor Vuelve Y explicita En el sermón De la montaña Esta exigencia Crucial Del misterio De la alianza Es imposible Para el hombre Pero Todo es posible Para Dios Yo recuerdo Un caso Ya lo comenté En una peregrinación Anterior Un hombre Que recibió Una injuria Terrible No No lo quiero repetir Aquí en detalle Pero Fue Fue Traicionado Por su esposa En un modo Muy Muy feo Muy grosero Muy infiel Muy indelicado Y él Ardió En ira Hasta el punto Que quería Asesinar A la esposa Y al Amigo Amigo Si se puede decir Así A uno que hace Que una mujer Sea infiel A su esposo Al hombre Al hombre Y a su esposa Y no Podía Perdonar Y estaba Recomiéndose Y veía Que el odio Le estaba haciendo Mucho mal En su corazón Y no podía Y no podía Perdonar Un día Escuchó en la radio Que había que Perdonar Había que Perdonar Siempre Y que eso Era una gracia Que había que Pedirla Total Para hacer Para hacer la historia Breve Acabó Un día Por providencia De Dios Delante del Sagrario De rodillas Y después De estar ahí Horas Horas Logró Perdonar A su esposa Y al hombre Y entró Recobró La paz Y la serenidad Y convivió Pacíficamente Con ese hecho De su vida Hasta su muerte Murió en la pandemia Me parece Que cuando Estaba yo Hablando De este pobre Hombre En una de nuestras Peregrinaciones Anteriores En esos días O en ese tiempo Él estaba muriendo En México Vamos a la segunda parte Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden Ay 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 Aquí Jesús Nos ha puesto Una condición Seria Pero Es una condición Que Jesús Pone En la Escritura En diversas Ocasiones Así comienza El Catecismo Este Como No es el único En la enseñanza De Jesús Sed Perfectos Como Es perfecto Vuestro Padre Celestial Sed Misericordiosos Como Vuestro Padre Es misericordioso Os doy Un mandamiento Nuevo Que os améis Los unos A los otros Que Como yo Os he amado Así os améis También vosotros Los unos A los otros Observar El mandamiento Del Señor Es imposible Si se trata De imitar Desde fuera El modelo Divino Yo no puedo Yo no puedo Imitar Mimetizar Las acciones De Dios Porque son acciones De Dios Las tengo que asumir Desde dentro En la gracia En la gracia Ahí donde Dios Si puede Todo Se trata De una participación Vital y nacida Del fondo Del corazón En la santidad En la misericordia Y en el amor De nuestro Dios Solo el espíritu Que es Nuestra vida Puede hacer Nuestros Los mismos Sentimientos Que hubo En Cristo Jesús Así La unidad Del perdón Se hace posible Perdónanos Mutuamente Como Nos perdonó Dios En Cristo Que interesante Jesús San Pablo Nos dice Tened Los mismos Sentimientos De Cristo Como Como Puedo Yo Tener Los mismos Sentimientos De Cristo Si Cristo No me Los regala A través De su Espíritu Ya les he puesto Esta imagen Cristo Es Perdónenme La comparación Es como Una computadora Él saca El disco El sistema Operativo Y me lo pone A mí Y ese sistema Operativo De Cristo Es el Espíritu Santo Que yo recibo Con los dones Del Espíritu Santo Y entonces Puedo Actuar Como actúa Cristo Sentir Como Cristo Siente Amar Como Cristo Ama Así Adquiere Adquieren Vida Las palabras Del Señor Sobre el Perdón Ese amor Que ama Hasta el Extremo Del amor La parábola Del siervo Sin entrañas Que culmina La enseñanza Del Señor Sobre la Comunión Eclesial Acaba Con esta Frase Esto 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 Lo dice Lo dice Clarísimo Jesús Allí es en efecto En el fondo Del corazón Si no Si no Perdonáis Cada uno De corazón En el fondo Del corazón Donde todo Se ata Y se desata No está En nuestra Mano No sentir Ya la ofensa Y olvidarla Pero el corazón Que se ofrece Al Espíritu Santo Cambia La herida En compasión Y purifica La memoria Transformando La ofensa En intercesión Y aquí Quiero recordarles Lo que hablamos Hace un año En nuestra Peregrinación Del éxodo La distinción Entre el sentir Y el consentir Yo no puedo Decidir Sobre mi sentir Si a mi me pegan Yo no puedo decir Ah, no quiero sentirlo Me duele Me molesta Me hiere Pero puedo Consentir O no consentir En el reaccionar En el ofender En el devolver El golpe Ahí sí Entonces Moralmente Cuando yo siento Algo No es pecado Yo lo siento Es pecado Cuando yo lo Consiento Cuando entra Mi libertad Mi conciencia Y mi voluntad Es importantísimo Este tema Que ya hemos mencionado Varias veces Sobre todo En el campo Del perdón Porque Muchas personas Viven en esta confusión Sienten que no han perdonado Cuando en realidad Quieren perdonar Y han perdonado De hecho Nada más que la memoria Y los sentimientos Los traicionan La oración La oración cristiana Llega hasta El perdón De los enemigos Transfigura Al discípulo Configurándolo Con su maestro El perdón Es cumbre De la oración Cristiana Difícilmente Puedo yo Hacer un acto Cristiano Virtuoso Más elevado Y más santo Que el perdón Acuérdense Entre las palabras Poquísimas Que nos pudo decir Jesús Cuando estaba en la cruz Dijo Padre Perdónalos No saben lo que hacen Nos absolvió De lo que estábamos haciendo Y de lo que estaban haciendo En ese momento Los judíos El perdón Es cumbre De la oración Cristiana El don De la oración No puede recibirse Más que En un corazón Acorde Con la compasión Divina Además El perdón Da testimonio De que En nuestro mundo El amor Es más fuerte Que el pecado El amor Vence siempre El odio El rencor El resentimiento No vencen No pueden vencer Es el amor El amor total El amor incondicional El amor Que viene de Dios Y que Dios Nos regala Los mártires De ayer y de hoy Dan este testimonio De Jesús El perdón Es la condición Fundamental De la reconciliación De los hijos De Dios Con su Padre Y de los hombres Entre sí Terminamos Este Este párrafo Bellísimo 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 No hay límite Ni medida En este perdón Esencialmente divino No hay límite ¿Hasta cuántas veces Tengo que perdonar A mi hermano? Le preguntó un día Pedro A Jesús Hasta siete veces Jesús le contestó Hasta setenta veces Siete Es decir Siempre Si se trata De ofensas De pecados Según Lucas Once Cuatro O de deudas Según Mateo De hecho Nosotros Somos siempre Deudores Con nadie Tengáis otra Deuda Que la del amor Mutuo Que maravilla Que San Pablo En la carta A los romanos Nos dice Tened siempre Esta deuda Amaros Amar a los demás Tener a los demás Por superiores A vosotros La comunión De la Santísima Trinidad Es la fuente Y el criterio De verdad En toda relación Se vive En la oración Y sobre todo En la Eucaristía Cuando yo Perdono A mi hermano Entonces Puedo vivir La comunión Por eso Dice Jesús Si llevas Tus ofrendas Al altar Y ahí te acuerdas Que tu hermano Tiene algo Contra ti Vete primero A reconciliar Con tu hermano No estás preparado No estás En comunión Hay piedritas En tu corazón Sácalas Si no No puedes Recibir a Dios No puedes recibir La intimidad De la Santísima Trinidad En tu vida Aquí hay una cita Preciosa De San Cipriano De Cartago Estamos a mitad Del siglo Tercero San Cipriano De Cartago Dios Dios no acepta El sacrificio De los que provocan La desunión Los despide Del altar Para que antes Se reconcilien Con sus hermanos Dios quiere Ser pacificado Con oraciones De paz La obligación Más bella Para Dios Es nuestra paz Nuestra concordia La unidad En el Padre El Hijo Y el Espíritu De todo El Pueblo Fiel Concédenos la paz En nuestros días Líbranos De la condenación Eterna Queridos hermanos Aquí está El sepulcro De nuestros pecados Aquí los dejamos Bien muertos Porque Dios Los perdona Y los tira Los desecha El sepulcro De nuestros pecados El confesionario Y me parece Muy hermoso Que Podamos hablar De esta Petición Del Padre Nuestro Delante De un confesionario Que ya saben Cuando una persona Por ejemplo Pasó Durante la Pandemia Que hubo miles Y miles De personas Graves Enfermas Moribundas En hospitales Entubadas Y no había sacerdotes Ni podían Ir a visitar A tantos enfermos La iglesia Nos recordó Algo importante Un acto De contrición Perfecta Pedirle Sinceramente A Dios Perdón De nuestros pecados Nos perdona Los pecados De hecho Con la intención De confesarnos Apenas sea posible Ojalá Que cuando Tengamos La desgracia De pecar Inmediatamente Nos reconciliemos Con Dios Pidiéndole Humildemente Perdón De nuestros pecados Y Con el compromiso Y la decisión De confesarnos Cuanto antes Porque es aquí De donde salimos Con la certeza Absoluta De que Dios Ha perdonado Nuestros pecados Que difícil condición Pero que hermosa Si pedimos a Dios Perdónanos Como nosotros Perdonamos A los que nos ofenden El mundo El mundo será mejor El mundo será Más bello Nuestra sociedad Será más serena Más pacífica Es un poco Contrario Esto a lo que El mundo siembra Hoy Violencia Rebeldía Injurias Ofensas Ojalá Queridos hermanos Que vivamos Este perdón Y que lo recibamos Humildemente De Dios Nos hace mucho Mucho bien Y nuestra alma Será sana Que Dios los bendiga Nos vemos Mañana Para nuestro taller Y ya el lunes Para la semana santa Estamos terminando Nuestra peregrinación De la oración Recorriendo tierra santa De la mano de Dios Y de la mano de Dios Llegamos a la semana santa Para Vivirla intensamente Porque es una semana De recogimiento De oración De sacramentos De liturgia Bellísimas Que nos ayuda A todos nosotros Y al mundo entero Que Dios los bendiga Y buen fin de semana Música Música Gracias por ver el video. 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 Para huirte no hace falta complicarlo. Solo abrir mi corazón hasta escucharlo. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Es que para siempre sea mi corazón como el de un niño. Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio. Que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando. O cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Para que se haga en mí tu voluntad. Te doy gracias. Te doy gracias porque has hecho demasiado. Que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a amar y que se haga en mí tu voluntad. Te suplico tu perdón si te he ofendido. Haz que para siempre sea mi corazón como el de un niño. ¡Gracias por ver el video!